¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rico al Cuadrado por Canal 5 Santa Fe del complejo 4 vías por FM 89.5 en el dial en la ciudad de Santa Fe y además en el portal de la agencia de noticias derf en derf.ar arrancando esta edición y vamos hasta la hora 14 en vivo en este día jueves 19 de mayo el día post censo. Bueno, todavía no tenemos el dato de cuántos argentinos y argentinas habitamos este suelo, se espera que en las próximas horas o en los próximos días se conozca porque el gobierno nacional ha decidido que va a extender el censo digital por algunas jornadas más para todos aquellos que tuvieron alguna complicación o que el censista o la censista no pasó por su domicilio como ayer algunas personas mencionaban. Por esta razón el gobierno extiende por lo menos durante algunos días más la posibilidad de hacer el censo de manera digital si usted no fue censado o censada o si no lo hizo vía online puede en estas jornadas justamente realizarlo en esta forma. Bueno, se suspendió el paro de colectivos para la ciudad de Santa Fe para estas jornadas de jueves y viernes para todo el interior del país para ser precisos hubo acuerdo finalmente de UTA con las empresas y el Ministerio de Trabajo de la Nación ya vamos a estar repasando cuál fue el acuerdo al que se arribó. Vamos a estar hablando también de qué está pasando con la nocturnidad en Santa Fe, los bailes en Villadora y demás, vamos a estar tocando ese tema por supuesto y la incógnita de si estamos ante una cuarta ola de COVID. Los informes son semanales, se brindan los domingos, el último domingo pareció que la curva había aumentado de manera exponencial, las autoridades están dudando entre definir a esto como la cuarta ola de COVID o no. ¿Qué hay que hacer? Vacunarse por lo pronto, pero luego vamos a estar desarrollando un poquito más también esta situación. Quedate acá en Rico Alcuadrado, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde, acompáñanos. ¿Ya está?